Dice Mozo, una cerveza suena así de suave, vamos allá, suena Suave Dice Mozo, una cerveza suena así de suave, vamos allá, suena Tengo poca plata y algo de amor, algo de cerveza por ese valor Tengo poca plata y algo de amor, algo de cerveza por ese valor Mozo, una cerveza suena así de suave, vamos allá, suena Tengo poca plata y algo de amor y algo de amor, algo de cerveza suave, vamos allá, suave Y no le digo que se viva con los amigos Y junto a los barrios tú, por eso se entera El baile en tu lucha, te rompe el corazón El desastre, que es ilusión Quinta cantante y lucha con amor A la cerveza, pues de dolor Quinta cantante y a la cerveza, pues de dolor Y como dice, como dice Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una cerveza, te tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Con su risa y veneno, te tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una cerveza, te tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Con su risa y veneno, te tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una cerveza, una cerveza, una cerveza, una y otra más ¡Gracias!